Hay historias que pasan de 20 en 20 años, una historia que se va a conmemorar ahora, su 20 aniversario, es Periodistas, en la que coincide que trabajaste y Samparo y tú durante muchísimo tiempo, y 20 años después te reencuentras con tu hermana en el reencuentro. Sí, además, esto que dices, ahora era 20 años que la empezamos, en el 2018, y me reencuentro con mi hermana, que hace 20 años que no se ven Julia y Catalina, los personajes, o sea que... ¿Ese reencuentro por qué es? En la función, Julia y Catalina. Sí, hablamos ahora de la función. Bueno, lo que pasa es que Catalina va a buscar a su hermana, y el personaje que yo hago, Catalina, pues está desahuciado, digamos, la han echado, ha tenido un desahucio, la han echado de casa, ha perdido todo, ha perdido a su marido, tiene una hija ausente, y se encuentra perdida y sola. Bueno, perdida y sola y con una deuda pendiente. ¿Cómo? Con una deuda pendiente, que es hacerle ver a su hermana lo mal que lo pasó. Sí, esto es lo que te iba a decir, sí, que entonces lo único que piensa es que dice, bueno, pues solamente me queda mi hermana, ¿no? Y voy a ir a por ella en todos los sentidos, sí. ¿Cómo es ese, voy a ir a por ella en todos los sentidos, y qué es lo que sucede? Pues eso es lo que el público va a ver, y aunque estamos contando una historia, esto que estamos hablando parece que es muy tremendo, pero bueno, no hay que olvidar que el reencuentro es una comedia salvaje, entonces el reencuentro de estas dos hermanas, pues con todo el dolor que hay, y todo el desapego o no, lo que sea, ¿no? El cariño tan enterrado y que tienen que desentierran el cariño a base de golpes, ¿no? Y de tirarse los trastos a la cabeza. Golpes que te ha dado la vida, que a una le ha ido muy bien, y a la otra no le ha ido tan bien, parece ser. Bueno, depende cómo se mire, eso yo creo que lo tiene que valorar el público, porque hay veces que las apariencias engañan. En cualquier caso, las dos son víctimas de algo, de un pasado que han vivido juntas, ¿no? Hay un tercer personaje en el reencuentro, aunque es una función de dos personajes, pero es una función de tres personajes. Lo que pasa es que el tercer personaje, la madre está presente todo el tiempo, aunque esté ausente, porque ya murió, ¿no? Bueno, y el que despierta esa caja de truenos, precisamente, no es la mamá, sino en todo caso... Bueno, yo creo que es la madre, sí, yo creo que es la madre. No creo que lo importante sea lo otro. No vamos a desvelar, Ángel, no desvelemos, no hagamos spoilers, ¿no? No estamos desvelando absolutamente nada. Yo creo que la madre sobrevuela como un cuervo negro todo lo que estas mujeres han vivido, sí. ¿Quién de las dos se identifica más con ella? ¿Quién de las dos? De las dos hermanas se identifica más con la madre. Ay, no tengo ni idea, no he pensado en eso. No lo sé. ¿Qué te hace decir que sí a este texto? Bueno, Amparo, cuando terminamos Hermanas, me dijo que quería que trabajáramos otra vez juntas, que la verdad es que Hermanas fue un montaje precioso en el que convivimos mucho tiempo, y mucho tiempo en el escenario, ¿no? Porque hubo muchas funciones, muchos bolos, hicimos muchas funciones. Y fruto de esa armonía de trabajar y entender de una manera parecida a la escena, pues me dijo, oye, yo quiero buscar una función, quiero que cuando sea posible volvamos a trabajar juntas. Y bueno, así ha sido. Ellos me han llamado otra vez y ha aparecido este texto. Tenían varias opciones, tres o cuatro textos que enviaron y se produjo el encuentro con este. A partir de la primera lectura se vio claro que este texto tenía algo muy atrayente, muy bonito, muy divertido, y algo que nos iba también bien a las dos. La pregunta que antes le he hecho a Amparo es, ¿qué te da el personaje y qué te quita? La verdad es que quitarme poco, porque subir a escena siempre es como una lanzadera, ¿no? Uno tiene que estar... Yo creo que siempre he sentido que el teatro es algo muy físico, casi es una cosa más como de... que pienso más en estar bien, en buena forma física, ¿no? El teatro es muy exigente, es muy concentrado, te exige una energía muy grande y una concentración muy grande. Entonces, bueno, pues es poner toda tu energía en eso. Yo prefiero decir que yo tengo que poner energía que decir que me quita energía, porque yo no lo vivo así, yo vivo que tengo yo que poner energía y luego el público me da mucha también, y mi compañera también me la da, ¿no? Porque al tiempo que estás poniendo todo eso ahí arriba, también estás recibiendo mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que es que te quita poco, sobre todo cuando haces... En este caso, que es una función tan bonita, tan divertida, ¿no? Cuando haces humor también los esfuerzos se llevan mejor. Hablamos de teatro y hablamos de texto y hablamos de autores. ¿Crees, como le decía Amparo, que los autores de teatro son más generosos con las mujeres que los de cine o de televisión? Bueno, no sé si generosos, bueno, hay más diversidad en el teatro, yo creo. Hay más libertad y al haber más libertad, pues hay más variedad de personajes. Y, bueno, eso a nosotras nos viene muy bien. Pues sí, más gracias. Gracias a ti. Gracias.